¡Tatatabla-la-la-tapelabla-la-tapelabla! ¡Grobar Jones! Creí que iba a ser un alocado programa de acción, pero cuando lo piensas es muy profundo. ¡Deprisa, Pando! ¡Te están escapando! ¡Ya voy! ¡Grobar Jones! ¿Cuál es el oso que no te deja ahogarte? ¡Grobar Jones! ¿Cuántas más? ¡No son problema cuando él está ahí! ¡Grobar Jones! ¡Años atrás! ¡Bienvenido a prisión, Dr. Destructo! ¡Ojalá haya traído un libro! ¡Porque estará aquí encerrado por más de 100 años! ¡Dr. Destructo te volverá a ver muy pronto! ¡Cariño, ya llegué! ¡Mi novia! ¡Mi cena! ¡Mi música! ¿Qué? ¡No! ¡Un calcetín! Dr. Destructo le dijo a tu novia que se fuera. Se comió tu cena. Odia tu guitarra. No se arrepiente. ¡No! Jamás había estado tan molesto en toda mi vida. Lo perdí todo. Mesero Polar cree que ya bebió demasiado jugo. ¡Yo te diré cuando haya bebido demasiado jugo! Policía número uno. ¿Qué es esto? Comienza el proceso combinando el ADL. Fuerza de un tigre. Ojos de águila. Cerebro de rana. ¡Oh, sí! ¡Ya no puedo esperar a conducir a velocidad permitida! ¡Pero antes! ¿Quieres agua? Yo siempre intento estar hidratado antes de cada misión. Solo hay una cosa que podría calmar mi sed en este momento. Venganza. Por fin llegaron. Dr. Destructo los recibe a su perdición. Pietaje no encontrado. ¿El Dr. Destructo siempre fue un robot? Eso le enseñará a no meterse conmigo ni con mi fiel compañero. ¿Compañero? Me gusta como suena eso, Oficial Jones. Desde ahora, Pando, puedes llamarme. ¡Grobar Jones! En una ciudad consumida por el crimen. Solo hay un oso que tiene el poder de llevar el orden al caos. ¡Grobar Jones! Osópolis, año 2034. El crimen se extendía sin control por las calles. Pero lo que el crimen no esperaba era... ¡Grobar Jones! ¡Calla! Dirigida por... Pando. ¡Grobar Jones! Es experto en todas las artes marciales conocidas. Es hábil en el arte del sigilo. Una vez golpeó a un tipo tan fuerte que lo envió al espacio. ¡Él es... ¡Grobar Jones! ¡Felicidades, Grobar Jones! Lo hiciste de nuevo. Ahora el mundo es un lugar mejor gracias a ti. ¡Hip, hip, hurra! Solo hago mi trabajo, señor. Mientras tanto, en la base... ¿Quién secuestró al presidente? ¿Pudo ser el agente Cobra? Quizá fue mi archienemigo Malvario Dawson. No tiene sentido. ¿Encontraste algo, Pando? ¡Acabo de hallar este mazo! ¡Nos sacaré de aquí! ¡Mi cara! Tranquilo, yo abriré. Vamos, Pando. Salvemos el mundo antes de que explote. Vamos, Pando. Directo al laboratorio. ¡Voy detrás, señor Jones! Laboratorio. ¡Shh! ¡Oh, Grobar, ayúdame! Creo que hay un problema con mi mochila. ¡Contrólate, Pando! ¡Hora de nadar! Veo que tienes un nuevo amigo, Pando. ¡Si solo supiera cómo nadar! ¡Llegamos! Muy bien, Pando. Debo encontrar un lugar para lavarme. ¡Ay, mi teléfono! ¡Se mojó todo! ¡Espa de robots malvados! ¡Nadie se enterará! ¡Oh, sí! ¡Mira esos bíceps! ¡Sí! ¡Es él! ¡Crowbar Jones! ¡Ahora hazme un pequeño favor y déjate llevar! ¡Ajá! ¡Hola, mi amigo! ¡Me han enviado para destruirte! ¡Ah! ¡Pero permíteme presentarme! ¡No puede ser! Mi nombre es... ¡Crowbar Jones! ¡Y soy el oso que va a acabar contigo! ¿Quién te envió? No lo preguntaré de nuevo, hermano. Ah, digo... ¡Ninja! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Están mezclando ADN ninja con ADN robot! ¡Eso es muy malvado! ¡No tan rápido! ¡Estás en graves problemas, amigo! ¡Pando! ¡Así es! ¡Prepárate para el verdadero poder de Pando! ¡Ah! ¡Guau! ¡La infame patada incandescente de Pando! ¡Gran movimiento, Pando! ¡Sí! ¡Eso es lo que quería hacer! ¡Sí! ¡Crowbar Jones! Dirigida, escrita, producida, actuada y digitada por Pando. ¿Fin? ¿Más tarde? ¡Guau! Hidratarte después de una misión se siente muy bien. ¡Te lo dije!